Este jueves 17 de noviembre se celebra el Día Internacional del Estudiante. Se trata de reconocer a todos los jóvenes quienes contribuyeron con cambios y transformaciones sociales para hacer valer sus derechos. En Puebla, los alumnos se esfuerzan por tener un mejor futuro y aprovechan el día también para reconocer el apoyo recibido por sus familiares. Ellos son el motor que los motiva a salir adelante. Porque, bueno, no sé, hay muchas personas que a sus papás les cuesta pagar el estudio, el estudio de los niños y de las niñas. Y así como hay personas que no lo aprovechan, pues así hay otros que sí lo aprovechan. Hay que aprovechar este recurso que tenemos, ¿verdad? Porque los padres muchas veces sí se esfuerzan mucho en sacarnos de un estudio, tener una carrera y pues a veces nosotros no lo valoramos, ¿verdad? Decimos, no, pues ya hay que dejar de ir a la escuela, pero pues no. Algunos festejan el día con eventos dentro de las instituciones educativas. Nos hacían convivio en la escuela, una pequeña comida y así. Las dos primeras horas eran de clase y después ahí ya con que nos daban el día libre y todo eso. Lo celebran, pues luego en la escuela te dan cosas, tiempos libres para celebrar y así, y entonces pues está cool. Sus orígenes datan del año 1941 por la Unión Internacional de Estudiantes. Si bien se trata de una celebración mundial, cada país suele celebrar su propia festividad de los estudiantes en días diferentes. Con imágenes de Nery Lucero, informó Paracet Noticias, Juan Pablo Ramírez.